¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la escuela Mártires del Agradismo, la primaria. Hoy es lunes cívico. Estamos celebrando la inauguración del arcotecho para esta escuela. Los beneficios que los niños van a obtener son infinitos porque se protegen del sol, de la lluvia, hacen sus actividades tranquilamente. ¡Qué bueno que existen estos tipos de programas para apoyar a todos nuestros niños! Muchas gracias a la alcaldesa Margarita Saldaña y a todo el equipo de la alcaldía Escapotzalco que hicieron posible este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!